Nos acompaña Rodolfo Laporta, gerente del proyecto de Catonací, Terminal Cuenca del Plata. Muchas gracias, siempre tan amable por estar con nosotros. Hablamos, hará unos 4 o 5 meses, pero supongo que de ese momento, a esta parte, con los proyectos que hay, y sabiendo que hoy habla el Ministro Rossi, el puerto se comporta como un ser viviente. Absolutamente, el puerto de Montevideo, importantísimo elemento para el Uruguay, es un ser viviente, todos los días hay alternativas diferentes, surgen proyectos diferentes, se apagan proyectos que están en la mira, y realmente es un placer, te puedo decir, vivir ese proyecto, sentir cómo vive. Si tú miras para atrás, el grupo Catonati tomó posesión de la terminal en diciembre del 2001, después del remate, el famoso remate de julio del 2001. De ese momento hasta hoy, TCP, que tenía la obligación de construir un muelle de 220 metros, hizo un muelle de 350 metros, tenía obligación de construir aproximadamente 2 hectáreas y media de relleno, le ganó 24 hectáreas a la bahía, trajo el triple de las grúas que tenía necesidad, a pesar de todo, ha encontrado dificultades muy grandes de ser comprendido el objetivo o de ser atendido el objetivo que se tenía originalmente del famoso plan maestro. A pesar de todo, el proyecto se ha realizado, los equipos se han traído, hemos tenido que combatir a propios y extraños, propios, era una competencia razonable dentro del puerto, pero que quizás se malinterprete, porque nosotros debemos combatir con los puertos regionales. El objetivo que se había planteado el inversor privado fue pensar en esa competencia, y la obligación que tenía establecida por el decreto 137 del 2001, era combatir el ser puerto hub regional. Entendemos que las medidas que se han adoptado no han sido las más favorables para lograr ese objetivo. A pesar de todo, se ha ido desarrollando, se ha construido un muelle C, se está extendiendo el muelle C, hay ahora un proyecto, y esto es lo viviente del puerto de UPM, descargando, exportando su mercadería e importando, ojo, a través del puerto. Eso implica para los planes de la ANP la mudanza del proyecto de pesquero a Capurro. Hoy se está hablando, hace pocos días el vicepresidente de la ANP hablaba de las dificultades del puerto de Capurro, y no sé si va a ser cancelado o no, lo cual genera otra gran duda, es la dinámica que hablamos. ¿Qué pasa si no se hace puerto de Capurro? ¿Dónde va la pesca? ¿Pueden ser usados muelles actuales para la pesca? Creo que sí, pero hay que ponerse a trabajar. Por eso te digo que es un ser viviente, tremendamente viviente, con la ciudad, con los urbanistas apretándolo al puerto contra la ciudad, otra de las incomprensiones, y yo creo que falta alguien por allá arriba que tenga autoridad suficiente como para convencer a los gobiernos, a todos. Mira que desde que estamos en la terminal, a todos los gobiernos, le ha faltado ese ser que quiere realmente el puerto y que se integre y los convenza. La puerta, cierro como arranqué, porque evidentemente me dio mucho más ideas de las que yo tenía de lo que estaba sucediendo en el puerto. Por eso le digo, la próxima vez que nos encontremos, la pregunta va a ser la misma. Desde ya le agradezco. Bueno, el placer es mío y estamos a las órdenes. Gracias.